La Secretaría de Salud Jalisco reportó 217 contagios nuevos de coronavirus detectados gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 227.800 casos confirmados desde marzo del año pasado. Hasta la fecha se han descartado 465.152 casos. También se reportaron 16 fallecimientos por COVID-19, llegando a un acumulado total de 10.879 defunciones desde que comenzó la pandemia.